Riva se siente, bajo este nombre es que este domingo 29 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en el Salón Parroquial de la localidad se llevará a cabo la primera feria de artesanías y emprendimientos. Habrá exhibición y venta de productos, artesanías, pinturas y alimentos. También un taller sobre la confección de cojines en Kuitlin y una clase de yoga, ambos a las 9 de la mañana. Para las 11 de la mañana se contará con la participación de la cimarrona La Musa y su mascarada, el grupo de proyección folclórica Alma Generaleña y los grupos de baile folclóricos de las escuelas Juan Valverde Mora y de Chimirol. En la tarde, a la 1, habrá talleres de envolturas y lazos, jabón artesanal de avena y miel y confección de alfiletero. Una hora después se brindará otro pero de velas. Los organizadores hacen una invitación a toda la población a que participen y conozcan todos los productos que hay en Rivas.